Muy buenos días y gracias por acompañarnos en esta mañana. Soy María Camila Uribe, coordinadora de la Red de Ciudades, y les doy la más cordial bienvenida a este primer webinar de la serie Redactivación Económica para las Ciudades. Hoy hablaremos sobre cómo facilitar el acceso de las mujeres a la vivienda digna y asequible en las ciudades. Esta es una colaboración que ha nacido del trabajo de la Red de Ciudades con la división de GDI del Banco, con Bid Invest y con Bid Lab. Esta mañana nos acompañarán personas de estas tres áreas del Banco adicional a la División de Vivienda y Desarrollo Urbano. Con la serie de reactivación económica, la Red de Ciudades busca fortalecer la capacidad institucional y financiera de las ciudades de América Latina y el Caribe por medio de programas y actividades relacionadas al desarrollo económico local, la generación de empleo, mecanismos innovadores de financiamiento con el sector privado. Uno de los mayores desafíos durante los próximos años para los gobiernos nacionales y locales en América Latina será atender la creciente demanda de vivienda urbana que se tiene en la población de escasos recursos. Adicionalmente, el día de hoy vamos a tener dos grupos, como es casi tradición. En la primera parte vamos a tener las presentaciones, unas breves presentaciones por parte de nuestros panelistas y vamos a tener una segunda parte en la cual vamos a conversar nuestra moderadora de hoy, que es Nora Libertul, especialista de la División de Vivienda y Líder de nuestro grupo temático. Nos va a acompañar hoy moderando y vamos a tener la posibilidad, también como normalmente lo hacemos, de poner las preguntas en el chat y de poder tener un diálogo con nuestros panelistas el día de hoy. Así que muy bienvenidos y Nora, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias María Camila y muchas gracias a todos por sumarse a este evento en el que tenemos un tema central, que es cómo facilitar que los hogares con jefatura femenina puedan tener acceso a los sistemas de crédito para la vivienda. Y simplemente quería decir tres puntos para que tengamos presente en la importancia de esta acción. Número uno, la construcción, la actividad de la construcción es uno de los motores más poderosos de la economía. Y no solo eso, o sea, no solo que tiene un efecto multiplicador súper importante en economías desarrolladas como en Estados Unidos, se considera que por cada dólar invertido directamente en la construcción hay un dólar punto veinticinco en otros sectores. No solo eso, sino que también moviliza muchísimos sectores de la economía y con muchísimos tipos de capacidades y niveles de educación, lo cual para nuestra región es fundamental. Y en esto me refiero a finanzas, servicios de diseño, servicios de ingeniería, manufactura, construcción, lo cual puede movilizar rápidamente hogares que dependen de la economía formal como hogares que dependen de la economía informal. Y eso para nuestra región, pensando en cómo salir adelante tras los efectos de esta pandemia, es fundamental. Lo segundo, que construir vivienda es un beneficio al desarrollo. No solo porque moviliza la economía, sino porque la vivienda en sí facilita y permite que los hogares sean más prósperos. Y hay muchísima evidencia que residir en un hogar con las condiciones adecuadas disminuye la incidencia de enfermedad. Y creo que con esta pandemia esto ha quedado más que evidente. Pero no solo eso, facilita que los hogares se integren en el mercado laboral, que tengan acceso a más vías de trabajo y en mejores condiciones de trabajo. Y una cosa muy importante, que los niños tengan mejor nivel de educación y de nutrición. Y todo eso es la base de un futuro desarrollo para Latinoamérica y el Caribe. Y lo tercero, y lo que nos convoca ahora, que cuando miramos nuestra región e incluso en países desarrollados, el mayor porcentaje de hogares en niveles de pobreza de quintil 1 o quintil 2 tienen jefatura femenina. Es decir, cuando un hogar tiene una jefa mujer, es más probable que esté en condiciones de pobreza. Por lo cual, apoyar a que estos hogares tengan acceso a vivienda es fundamental. Y aún más, hay muchos estudios que muestran que cuando se apoyan los ingresos de la mujer, el efecto que esto genera sobre la calidad de nutrición, de salud y de educación del hogar es mucho más directo que cuando se lo hace a través de apoyar los ingresos de un hombre. Por lo cual, es muy probable que el efecto de reducir la pobreza sea mucho más rápido a través de apoyar a los hogares pobres con jefatura femenina. No solo porque son la mayoría, sino también porque es más rápido cómo estos recursos llegan a los niños y se pueden llevar a acciones de desarrollo. Ahora, hoy tenemos un súper panel y una visión muy interesante de todo lo que conocemos desde el banco, lo que está haciendo el banco y lo que puede hacer apoyando a nuestras ciudades con estos temas. Y para no demorarme más, en la primera parte vamos a tener y en brevísimo a Eric Parrado, que es el economista jefe y gerente general del Departamento de Investigación del BID, que nos va a dar un contexto del conocimiento que tenemos de cómo las mujeres acceden al crédito. Y luego vamos a ver qué está pasando ahora, qué está haciendo el banco. No solo cosas que hemos hecho desde la División de Desarrollo Urbano y Vivienda, por ejemplo, un préstamo en Ecuador que aprobamos el año pasado en el que se apoya específicamente el acceso a créditos de hogares con jefatura femenina, los quintiles más bajo, sino también que se está haciendo del IDB Lab y del IDB Invest. Y finalmente vamos a tener palabras de parte de la Intendencia de Montevideo en Uruguay para pensar hacia adelante y qué son los próximos pasos. Y el cierre de la agenda va a ser con nuestra colega, nuestra querida jefa de la edición de Género y Diversidad, María Caidad Araujo. Y sin más, le tengo el lujo de pasar la palabra a Eric Parrado para que nos cuente un poco qué sabemos al momento sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación que me hicieron para poder estar hoy día en este importante evento. Así que es un placer poder acompañarlos de alguna forma. Hubiera sido bueno estar físicamente juntos, pero bueno, tenemos que seguir un poco acostumbrándonos a las condiciones que tenemos hoy día. Y también saludar a toda la gente, a las personas que nos acompañan hoy día. Y lo que quiero empezar a contarles un poquito en estos minutos que tengo es revisar un poco cuáles son los problemas que hoy día están teniendo las mujeres en términos de brechas. Y simplemente como introducción podría plantearles que el Foro Económico Mundial pone a América Latina y el Caribe no en el mejor aspecto en términos del cierre de brechas de género. Ellos plantean que siguiendo las tendencias actuales nos vamos a demorar 60 años en cerrar las brechas de género. Y esto en el caso particular de América Latina y el Caribe. Y esto es simplemente inaceptable. Cuando comparamos a nivel de regiones del mundo, América Latina y el Caribe, eso sí ha progresado relativamente en ciertas brechas, como en el ámbito de la salud, de la educación. Y uno podría decir también que el empoderamiento político. Obviamente esto todo es relativo, ¿no es cierto? Pero donde lo estamos haciendo realmente mal es en el ámbito económico. Y simplemente les doy un ejemplo. Cuando uno revisa la brecha salarial de género, ésta alcanza en promedio un 30% en la región. Y obviamente esto dificulta el acceso de las mujeres a mercados formales de vivienda y en general a servicios crediticios en las ciudades. Y en este contexto lo que quiero hacer es contarles que este problema es aún mayor. No solamente porque hay menor acceso y porque están estas brechas de ingreso, sino también porque existe discriminación de género. Y esto realmente es un problema. Y para llegar a esta conclusión, obviamente lo que hicimos es tratar de estudiar si existía esta discriminación. Y hace varios años empezamos a analizar datos bancarios desagregados por sexo en los mercados crediticios chilenos. Y al revisar simplemente los datos, uno puede comprobar que existen diferencias notables de género. Por ejemplo, el monto promedio de los préstamos solicitados de hombres es un 50% mayor que el de las mujeres. Y uno podría decir, bueno, esto está explicado por la diferencia en términos de las brechas de ingreso o las brechas de salario. Igual es un poco mayor porque llega al 50%. Entonces ya hay un problema en términos del acceso. Segundo, y esto es súper importante porque esto no solamente sucede en Chile, sino en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, es que las mujeres son mejores pagadoras que los hombres en todos los tipos de crédito. Estamos hablando de créditos de consumo, créditos comerciales, por ejemplo, para pequeñas y medianas empresas, y créditos hipotecarios. Y esto significa que las tasas de morosidad de las mujeres son siempre más bajas que las de los hombres. Obviamente en promedio hay outliers, hay puntos extremos, pero en general cuando uno toma las estadísticas desagregadas por sexo, uno ve que las mujeres en general tienen las tasas de morosidad más altas y tienen menores números de cheques protestados. Y esto, de nuevo, para todos los tipos de crédito. Y una diferencia que llama profundamente la atención, y por eso ya empezamos a pensar en discriminación, es que las tasas de interés pagadas por mujeres son en promedio un 15% más altas que las de los hombres. Entonces, con esta información que yo les doy, en términos de que las tasas de interés son más altas para las mujeres, pero además son mejores pagadoras, uno dice, acá hay cierta inconsistencia. Pero con esta información uno no podría concluir que hay discriminación, no es suficiente para poder hacer eso. Entonces lo que hicimos es revisar y tener una definición de discriminación, y esta discriminación se produce si una solicitud de préstamo recibe un trato diferente solo debido al género del solicitante. Cuando los individuos son idénticos o tienen características similares para la evaluación de este tipo de crédito. Entonces, junto a algunos coautores, planeamos dos ejercicios complementarios para revisar si realmente existía discriminación. Por un lado, revisamos discriminación por gusto, preguntándole a los ejecutivos de cuenta que entregan estos créditos ¿qué opinan de esos clientes? Ese es un primer ejercicio. Y el segundo ejercicio es que contratamos actores y actrices para solicitar créditos que tienen características similares. Entonces, por ejemplo, una de las preguntas que le hicimos a los ejecutivos de cuenta, y nos conseguimos el listado de los ejecutivos de cuenta para hacerle estas preguntas, y les hicimos la siguiente pregunta. Si usted tuviese que elegir la distribución óptima de clientes, hombres versus clientes mujeres en su portafolio, ¿qué preferiría? Me imagino que si yo le hago esta pregunta a ustedes, ustedes me dirían, oye, da lo mismo, 50-50. Lamentablemente, no es así. Y le estamos haciendo la pregunta a ellos mismos. Y al final lo que vimos es que, por un lado, y esta es la noticia positiva, es que la mayoría de los ejecutivos de cuenta prefieren un portafolio mixto, ese fue el 63%, sin embargo, hay una proporción relevante que prefiere más hombres que mujeres, casi un 30%. Entonces, ¿significa esto que las menores tasas de aprobación y peores condiciones creditizas ofrecidas a las mujeres se deben a factores discriminatorios? Todavía no tenemos tanta claridad, pero sí encontramos que hay una proporción relevante que prefiere más hombres que mujeres, y eso es simplemente por un tema de gustos. Y eso llama un poco la atención. Entonces, en el siguiente ejercicio, lo que hicimos es, como les decía, contratar actores y actrices que tengan características similares. Esto, obviamente, lo hicimos aleatoriamente. Es una muestra de 404 personas sobre 35 años, similares en atributos relevantes para elaboración de una solicitud de crédito, estatus laboral, nivel de ingreso, deuda e historia crediticia, y lo que hicimos es pedirle a cada actor y actriz que debía enviar cuatro solicitudes de crédito a cuatro ejecutivos de distintos bancos asignados aleatoriamente. Y al final lo que encontramos es que hay una diferencia en términos de acceso. No encontramos diferencia en términos de tasa de interés, pero sí encontramos una diferencia de acceso que llegaba al 18%. Es decir, personas con similares características, con similares ingresos, con similares historias crediticias, hombres o mujeres, había diferencia en términos del acceso. Entonces, no es solamente que les cobraran un poco más, porque eso no lo encontramos en este ejercicio, pero sí encontramos que las mujeres no podían acceder al crédito. Y eso es un problema muy, muy importante. Esto lo vemos para los créditos de consumo, pero esto obviamente se puede extrapolar para otro tipo de crédito, sobre todo el hipotecario, que es el foco de esta discusión. Y el crédito hipotecario, obviamente que es mucho más grande por los tamaños involucrados, por los plazos involucrados. Y en general lo que vemos es que cuando los hombres toman decisiones en términos de crédito, en general están pensando más en el crédito de corto plazo, mientras las mujeres toman decisiones para los créditos de largo plazo, sobre todo asociados a hipotecarios. Entonces, proporcionalmente, los créditos de mujeres están más enfocados al hipotecario versus que los hombres, proporcionalmente, están más enfocados a los de consumo. Es decir, los hombres prefieren comprarse un televisor o un auto y las mujeres prefieren comprarse una casa o un departamento. Entonces, por eso es tan importante tratar de revisar estos datos desagregados por sexo, identificar cuáles son las brechas y además revisar los temas de discriminación que hoy día vemos. Y uno de los puntos importantes para decir, oye, no solamente acá es un llamado a atención a los bancos para que traten de evitar políticas que son, tal vez que no están dentro de las políticas comerciales de los bancos, pero sí dentro de la opinión, los gustos, ¿no es cierto?, de los ejecutivos de cuenta en tomar ciertas decisiones que van en contra de las mujeres. ¿Por qué? Porque extrapolando la pérdida en términos de crédito que los bancos podrían entregar es mucho, mucho, muchos recursos. Y esto, entonces, no es solamente la llamada a atención para los bancos, sino también decir, ¿sabe qué? Acá ustedes están perdiendo negocios, están perdiendo crédito, simplemente porque no están identificando bien los riesgos frente a personas de características similares. Nuestra estimación, extrapolando para todos los créditos y dada la composición entre hombres y mujeres, estamos hablando de un mínimo de crédito no otorgado solamente en Chile de 12.000 millones de dólares. 12.000 millones de dólares es un número muy grande y es el número más o menos aproximado que el BID presta a todos sus países de la región en un año. Y por eso estamos haciendo este esfuerzo de proponer una capitalización del BID en el futuro. Entonces, estamos hablando que solamente en el mercado crediticio chileno, extrapolando para todos los créditos, la pérdida en términos de no entrega de créditos es 12.000 millones de dólares. ¿Y por qué esto es importante? No solamente es importante porque es justo, sino que también es importante para la recuperación. Y la recuperación económica tiene que tener cara de mujer en términos de aprovechar estas diferencias en términos de que uno puede entregar crédito a las mujeres en el ámbito comercial, en el ámbito consumo, pero sobre todo en el ámbito hipotecario porque la evidencia de alguna forma está determinando que frente al mismo riesgo obviamente las mujeres son mejores pagadoras que los hombres. Entonces, simplemente un mensaje de que tenemos que ser mucho más fino en el análisis diferenciado entre hombres y mujeres es sacarnos los sesgos inconscientes, pero también los conscientes relacionados con discriminación para poder apostar de mejor forma a la mujer y estoy seguro que estos son, como dicen en Estados Unidos, los low hanging fruits en términos de revisar cuáles son los pilares de recuperación de nuestra economía y esto obviamente tiene que estar enfocado en la mujer. Lo dejo hasta acá con ese mensaje de esperanza, con ese mensaje de futuro y con ese mensaje positivo en términos de que la recuperación hoy día tiene que tener cara de mujer es un esfuerzo que deberíamos hacer todo y sobre todo porque la evidencia nos está apoyando en términos que controlando los riesgos podemos tener un mejor impacto. Con eso lo dejo hasta acá y nuevamente muchas gracias por la invitación. Eric, muchísimas gracias por la presentación y solo para destacar que estamos por un lado la situación de Chile es una gran lección para toda la región porque Chile es el, si no es el más, uno de los más avanzados en términos de mercados hipotecarios por lo cual entender lo que pasa, lo que está pasando en Chile es una señal de alarma de lo que puede estar pasando en el resto de nuestros países pero también me quedo con lo positivo de tu mensaje que tenemos una convergencia entre lo que es justo y lo que es útil y creo que es eso un mensaje súper potente para adelante. Ahora los invito a todos a responder una encuesta es una pregunta a ver cómo cómo les parece que va a dar y después seguimos con el resto del panel. A ver, ¿quiénes creen que son más orativos? ¿Los hombres o las mujeres? Pueden ir votando y al final vamos a saber la respuesta. Yo creo que Eric ya le sopló la respuesta me parece que ya se la ya se la pueden imaginar pero bueno. Y quise votar y no puedo votar yo. Así que bueno, están llegando las respuestas. Bueno, mientras llegan las respuestas voy a tener el placer de seguir presentando lo que sigue en nuestro webinar que tenemos ahora la oportunidad de conocer qué estamos haciendo en el grupo BID con estos temas y vamos a tener ahora a gente de nuestro equipo de IDB Lab que nos va a presentar lo que está haciendo una contraparte de la IDB Lab que es Mexico Soluciones y entonces le paso la palabra a Svante Persson que es especialista senior de operaciones del BID Lab. Bienvenidos, Svante. Muchas gracias, Nora. Buenos días a todos. Bueno, sí, voy a dar una breve descripción de lo que estamos haciendo en el BID Lab. Como saben, BID Lab es el laboratorio de innovación del grupo BID. Nuestro propósito principal es impulsar la innovación para inclusión en la región. Lo hacemos a través de co-creación de soluciones de mercado que tengan impacto transformador en la vida de poblaciones vulnerables. En el tema de género, la experiencia del BID Lab ha demostrado que invertir en potenciar el rol de las mujeres se traduce en mayores resultados de impacto en todas las áreas de desarrollo. nosotros estamos en esta inversión se traduce en proyectos específicamente diseñados con el objetivo en crear una propuesta de valor para las mujeres y incorporar el componente de promoción de género y diversidad en los distintos proyectos de innovación de la cartera que es el mainstreaming. Y también utilizamos otras herramientas como cooperaciones técnicas, crédito, inversiones, investigación, eventos y más y buscamos y probamos siempre enfocos innovadores que tratan de abrochar estas brechas que Eric mencionó. Aunque no hemos trabajado explícitamente con vivienda e inclusión financiera para mujeres, voy a dar algunos ejemplos de las iniciativas que estamos apoyando. Y empiezo con el WeExchange que ahora en la próxima semana también va a tener una Pitch Competition que es una plataforma que reúne a emprendedoras de alto crecimiento que buscan resolver problemas utilizando su conocimiento de STEM que es palabras en inglés ciencia, tecnología, ingeniería y matemática con mentores y inversionistas. WeExchange organiza un foro anual y en cada edición se realiza este Pitch Competition que apremie a la emprendedora más innovadora y dinámica de la región y hemos apoyado a casi 1,600 mujeres emprendedoras mentores inversores en 24 países. WeEx significa Mujeres en Emprendimiento STEM es una cooperación con cuatro universidades de Argentina, Colombia, Ecuador y Perú para ejecutar un programa integral de apoyo a las mujeres emprendedoras en STEM que incluye formación, mentoría, programas de inversión en el extranjero y creación de redes y generación de conocimiento. Y en un esfuerzo por aumentar la visibilidad de las mujeres inversionistas en tecnología en etapa temprana en América Latina, desde 2016 estamos apoyando a la Asociación Latinoamericana de Capital Privado LAVCA para publicar Top Women Investing en Latin American Tech, mostrando una creciente lista de inversores en la región. Estamos también apoyando a Gender Smart Investing Summit que es una plataforma global y una red para inversionistas en empresas y fondos de inversión lideradas por mujeres. Y Wi-Fi que es un programa multidonante administrado por el Banco Mundial que cada año lanza una llamada de propuestas a las instituciones financieras multilaterales en el mundo. Nosotros en el BitLab junto con una unidad de INE de infraestructura en el banco ha entregado una propuesta que fue aprobada en agosto de este año por casi 15 millones de dólares y es un programa regional en siete países Centroamérica, Ecuador y Guyana que tiene dos objetivos promover y apoyar a startups de STEM liderados por mujeres y fortalecer y digitalizar la resiliencia de pymes mujeres a través de acceso a mercados y cadenas de valor para la reactivización después de COVID. Y Laboratoria es una empresa social peruana que recluta mujeres jóvenes y talentosas de familias de bajos recursos les enseña a codificar y desarrollar sitios web y entrenan en habilidades blandas como comunicaciones y las conecta con futuros empleadores. BitLab ha apoyado el laboratorio y ha capacitado a casi 10.000 mujeres y que consoliden su modelo y desarrollen una estrategia para ampliar sus operaciones en Chile, México y Perú. Finalmente, Integra que es una plataforma y una iniciativa muy reciente del BitLab tiene como objetivo de contribuir a la reactivización y resiliencia de las tiendas de barrio afectadas por la pandemia en América Latina y el Caribe. Estas tiendas de barrio proporcionan empleo e ingresos a millones de familias en la región y son a menudo lideradas por mujeres. Hace casi 10 años cuando empezamos con proyectos para apoyar a mujeres empresarias en la región. Tuvimos un proyecto en Perú para apoyar a 100.000 mujeres y también un proyecto en Colombia con tres cámaras de comercio apoyando a miles de mujeres empresarias con capacitación y acceso a crédito. y en este último proyecto tuvimos la suerte de trabajar junto con una de las expertas más reconocidas en el área de inclusión financiera de la mujer en América Latina Barbara Magnoni con quien tenemos el honor de tener en este evento. Barbara es cofundadora de Mexico Soluciones y presidente también de EA Consultants. Tiene más de 23 años de experiencia en la promoción de la inclusión financiera a nivel global el enfoque de su carrera ha sido de asegurar que los usuarios de productos financieros tengan acceso a productos adecuados responsables y de impacto de manera sostenible con un particular interés en la equidad de género en este acceso. En 2019 Barbara cofundó a Mexico Soluciones en México con el fin de ampliar el acceso y el uso de las nuevas tecnologías financieras llamadas FinTech que están cambiando el panorama de inclusión financiera radicalmente en muchos países. Barbara les hablará de su experiencia y de la experiencia de México esta empresa que socialmente está responsable y ha diseñado un modelo para aumentar la inclusión financiera de la mujer y más ampliamente de los hogares de bajos ingresos en México. Les voy a compartir unas láminas no para aburrirlas pero para darles como un poquito más de color y conocimiento de lo que estamos haciendo en México pero antes quizás como un pequeño resumen de la experiencia que Svante comenta que llevo muchos años viendo este tema de inclusión y ha evolucionado mucho pero hay algunas tendencias que siguen siendo muy importantes y muy relevantes cuando pensamos en cómo diseñar soluciones más inclusivas que incluyan a las mujeres en el acceso financiero lo que es tan importante para el tema de vivienda primero como bien Eric resaltó son más pobres no podemos salirnos de los promedios que la mujer tiene menos dinero y por lo mismo los productos que diseñemos para ellas tienen que ser sencillos muy transparentes sin costos escondidos y con bajos costos sin comisiones y otra vez como tratando de no esconder este tipo de producto y ahí ven el primer problema que esto no es no es barato eso cuesta dinero para una entidad financiera segundo a ver si las mujeres suelen movilizarse más en redes sociales depender más de sus redes sociales y familiares y por lo mismo los productos con éxito históricamente en este espacio han sido diseñados tomando en cuenta estas características como grupos de ahorro grupos de crédito también tomando en cuenta que si bien son más ahorrativas están haciendo retiros y depósitos mucho más frecuentes entonces tomando en cuenta como esa necesidad por las necesidades del día a día que tienen son discriminadas y eso ya creo que no lo podemos evitar de entender y los productos y servicios y formas de atender a las mujeres deben tomar en cuenta estas problemáticas de discriminación incluyendo temas de falta de garantías porque no tienen el mismo acceso legal a hipotecas garantías a hogares a vehículos etcétera y también dificultades de movilización por las labores de la casa etcétera que tienen y finalmente y donde me voy a enfocar un poquito hoy son más temerosas y desconfiadas particularmente cuando empecemos a hablar de productos nuevos nuevos espacios como la digitalización que es el área donde México se enfoca mucho y por lo cual requieren canales de confianza y que también entreguen una enseñanza todo lo que describo es una de las grandes dificultades de atender a la mujer porque la mujer requiere más pero paga menos y por lo mismo tenemos que equilibrar la costa eficiencia de cualquier solución que se les pueda acercar entonces tenemos que tomar siempre en cuenta el caso de negocios porque para algunos bancos algunas entidades financieras cuando empezamos a explicarles y describir todos esos requerimientos todas esas necesidades empiezan a ver que el caso de negocios va bajando un poquito menos con el tema de crédito como lo mencionó Eric porque pagan bien pero también hay evidencia que pagan bien siempre y cuando no las sobre en deudas entonces también hay que tener mucho cuidado ahí les voy a hablar un poquito de México como les comenté se enfoca más en la parte de canalización y distribución que para nosotros ha sido un problema importante y vemos que con la digitalización hay un riesgo de excluir más a la mujer que incluirla entonces empezamos a resolver dos problemas de exclusión muy importantes y los juntamos en una solución inteligente el primer problema de exclusión es la baja opción de servicios financieros particularmente digitales en poblaciones excluidas y de bajos ingresos no todas son de bajos ingresos también hay exclusión por otras razones pero hay bastante y esto es en México solamente la mitad de las personas adultas en el país tienen una cuenta bancaria por ejemplo el 30% tiene un crédito y el 92% de las transacciones siguen siendo en efectivo entonces todavía la parte digital no se ha adoptado en muchos sectores la segunda componente de exclusión que nosotros abordamos y aquí esa foto para mí dice mucho más de lo que yo puedo decir con cifras y data es la discriminación de las mujeres después de una cierta edad y cuando hablo de cierta edad realmente el corte está en los 35 años aquí ven en la foto un aviso que dice hasta 25 para una mujer de bajos ingresos con poca preparación académica o de estudios después de los 35 años empezamos a ver que solamente la mitad de la fuerza laboral potencial está empleada en México de las mujeres y que un cuarto de ellas está en el sector informal con trabajos inestables y de bajos ingresos con ingresos volátiles entonces ¿qué hicimos? abordamos este problema de desconfianza y falta de familiaridad y conocimiento de las herramientas digitales financiera con esta fuerza de mujeres que tienen más de 35 años realmente muchas de las mujeres que contratamos tienen mucho más de 35 años llegamos hasta los 65 y tenemos muchas señoras que ya han tenido hijos y criado hijos están solas en la vida por divorcio por ser viudas por lo que sea como mujeres más jóvenes arriba de los 35 años y estas son nuestra fuerza de venta promoción y educación para enseñar y abordar los productos financieros digitales con estas poblaciones más excluidas no nos enfocamos solamente mujeres pero lo que hemos visto es que teniendo esa fuerza comercial de mujeres con paciencia con mucha humanidad con mucha enseñanza logramos tener un 60% de nuestra cartera digital en mujeres cuando muchas fintechs tienen el 20 quizás el 30% de mujeres en su cartera o sea hemos podido ser inclusivas sin discriminar también los hombres y las necesidades que tienen ellos estas mujeres promotoras las llamamos noahuis las noahuis son las tías noahuis es una palabra en Nahual que significa tía es el idioma antiguo en México y si bien tienen toda una componente muy humana en su forma de abordaje su forma de enseñanza su forma de hablar con la gente trabajamos con mucha tecnología para que sea eficiente el modelo entonces empezamos por un modelo multicanal a diferencia quizás de las microfinanzas tradicionales donde tienen gente todo el tiempo en la calle en campo nosotros tenemos una fuerza comercial en campo pero también que trabaja telefónicamente a través de redes sociales por whatsapps maneja call center hacia adentro inbound también llamadas outbound para promover productos y ofrecer coaching telefónico que es lo que hablamos donde podemos enseñar y promover la adopción de un producto nuevo a través del teléfono hemos experimentado con inteligencia artificial y chatbot y tenemos esta plataforma que nos permite desde cualquier canal manejar esas relaciones con los clientes lo otro que nos diferencia es que somos multiproducto o sea podemos ofrecer en la misma plataforma ahorros créditos tarjeta de crédito sistemas de gestión lo que sea y eso nos permite ser mucho más eficiente y llegar a la población con una oferta más idónea y más orientada hacia sus necesidades como lo hacemos también enfocándonos mucho en alianzas nosotros no originamos los productos sino los manejamos con alianzas y hemos tenido alianzas tenemos alianzas con seguros proveedores de crédito wallets delivery una serie sin fin realmente de productos financieros que podemos ofrecer a nuestra población y tomando un poco el tema de la vivienda estamos ahora discutiendo con una empresa que está vendiendo estos tanques de agua con crédito en comunidades de bajos ingresos en el país hablando de una alianza donde pudiéramos identificar a los hogares cuando salimos y hablamos con ellos aprovechar que ya estemos en campo ya estamos haciendo otras labores para agregar también la prospección identificación de necesidades por ejemplo de agua y sanidad y ofrecer productos adicionales que tienen que ver con su propia manejo del agua y el higiene familiar Muchísimas gracias por contarnos de digamos de todas las innovaciones y de las dificultades pero sobre todo del ingenio que hay detrás de apoyar a las mujeres y creo que es muy inspirador lo que están haciendo y seguro que va a ser replicado en muchas regiones y eso esperamos y creo que en serio o sea de verdad que es súper interesante y además tú misma ser un ejemplo de mujer emprendedora lo cual también es inspirador le voy a pasar la palabra a nuestros colegas de IDB Invest a Stephanie Oueda quien es la jefa de género diversidad e inclusión del BID Invest para que nos cuenten cómo desde BID Invest están apoyando el tema de la inclusión financiera de las mujeres mediante un ejemplo en Colombia y Centroamérica Muchas gracias Nora y bienvenidos a todos un placer compartir lo que estamos haciendo desde BID Invest para la inclusión financiera y súper interesante lo que mencionaba Bárbara los temas de edad y cómo tenemos que ir a la inclusión financiera all across realmente no es algo que podamos definir qué grupo sí o qué grupo no bueno desde BID Invest la parte del sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo incrementar el acceso a financiamiento para las mujeres es una de nuestras prioridades lo hacemos a través de varios instrumentos financieros obviamente está el on lending a mujeres quiere decir dar un préstamo a un banco para que ese banco preste a empresas leadas por mujeres pero sí que quiero compartirles hoy otro tipo de instrumento que es un bono de género desde BID Invest hemos estado creando y abriendo el mercado de capitales a los bonos sociales de género un bono de género es un bono en donde el uso de recursos quiere decir lo que se va a decir en el mercado que van a utilizar como impacto tiene que estar ligado a el objetivo del milenio número 5 equidad de género nosotros hemos emitido varios bonos con diferentes con diferentes intermediarios pero hoy me quiero enfocar en el primero a nivel mundial que hicimos con Da Vivienda nuestros colegas de Da Vivienda que están en línea que van a poder explicar mucho más a detalle pero sí que quiero compartirles por qué este bono es particular y cómo esperamos que se pueda replicar a través de muchos otros países de la región y ojalá del mundo Da Vivienda emitió el primer bono social de género con incentivos vinculados objetivos esto es un hito muy muy importante de innovación entonces ¿qué significa? para empezar como dijimos es que hubo una robusta verificación de que los usos de recursos que Da Vivienda fue a decir al mercado que iba a utilizar para la equidad de género se cumpliera esto significa que Da Vivienda tiene un sistema muy robusto dentro de ellos también algo que es muy importante es que se vinculó a incentivos si Da Vivienda logra llegar a unos objetivos que co-definimos con ellos van a poder tener una reducción en tasa de interés y esto es gracias a los performance-based incentives a los incentivos basados en género esto lo logramos hacer gracias al programa de Women Entrepreneur Finance Initiative Wi-Fi que apoya al incremento del financiamiento y acceso al mercado de mujeres empresarias hablando con Da Vivienda tuvimos ambiciosos muchos muchos goals ambiciosos por ejemplo se espera que la cartera pyme mujer del portafolio crezca de un 20 a un 27 por ciento en un periodo de cinco años lo cual es equivalente a más de 6 mil préstamos a pymes mujeres esto es una ambición que no hubiera sido posible si la vivienda no tuviera un compromiso para la equidad de género como lo cual están demostrando es también muy importante mencionar que la vivienda está tomando una visión holística no solo se están enfocando a cómo llegar a acelerar el financiamiento a pymes mujeres a través de un bono con incentivos que además tuvo verificaciones del más alto nivel a nivel global pero también lo están viendo desde el punto de vista interno y esto es muy importante la vivienda es uno de los únicos bancos que está diciendo si estoy ofertando esto a las mujeres ¿qué estoy haciendo por mi fuerza laboral? por las mujeres que trabajan en la vivienda y lo están realmente llevando de manera paralela lo cual para nosotros desde VIV Invest es un gran orgullo y estamos muy pero muy contentos de haber podido lograr este este gran hito a nivel mundial sobre un bono de género con incentivos y vinculados a PBI a nivel global entonces es para mí un orgullo tremendo que la vivienda pueda contar en detalle mucho más esta intervención bueno pues muchas gracias estefi es un orgullo para nosotros en en la vivienda poder presentar hoy pues lo que venimos trabajando desde nuestra estrategia mujer voy a compartirles también una presentación como como ya lo dice estefi nosotros venimos desde la vivienda con una estrategia donde queremos aportar a las mujeres en la construcción de su patrimonio simplemente quiero darles un panorama de quienes somos nosotros somos parte del grupo Bolívar es un grupo empresarial que cuenta con una aseguradora una constructora el banco y la fundación Bolívar da vivienda que desarrolla pues algunos de los programas sociales y de filantropía somos una organización con más de 80 años de experiencia estamos en 6 países tenemos más de 16 millones de clientes el 81% ya de nuestros clientes son digitales en Colombia tenemos una participación del 16% del mercado y estamos pues en segundo lugar y somos más de 17 mil personas que trabajamos por generar valor estamos en Honduras El Salvador Costa Rica Panamá tenemos oficina en Miami y pues nuestra principal trabajo lo hacemos en Colombia quisiera contarles un poco frente a nuestra gestión de sostenibilidad y nuestro tema de vivienda que son pues los temas que nos unen acá para que entendamos por qué llegamos pues a este trabajo que como lo decía Stefi hicimos para la emisión del bono en el banco estamos comprometidos y la sostenibilidad la vemos desde desarrollar modelos de negocio que resuelvan problemáticas sociales y ambientales es por esto por esto que vemos nuestros frentes de gestión desde el tema social ambiental y económico hoy pues nos vamos a centrar en lo que es los programas sociales que desde luego los trabajamos mucho desde el bienestar financiero o la educación financiera que ya lo lo han ido contando pues al a lo largo también de las otras presentaciones la importancia que tiene este tema y para las mujeres es muy importante que puedan tener acceso a esta educación financiera para tomar pues las mejores decisiones y en productos y programas en nuestra estrategia de género que digamos que es relativamente nueva y nuestra gran experiencia en lo que es financiación de vivienda de interés social la vivienda es parte del índice de sostenibilidad Dow Jones desde hace seis años y esto permanentemente pues nos reta de ser una empresa comprometida con los temas de sostenibilidad y totalmente pues alineados con los objetivos de desarrollo sostenible y desde el año pasado desde inicios de este año hacemos parte de la financial alliance for women todo esto para mostrar realmente cómo estos temas están inmersos dentro de nuestra estrategia unas cifras de contexto pues de de Colombia el 51% de la población en el país somos mujeres 1.9 millones de mujeres son cabeza de hogar y de estas el 45% normalmente son independientes y en el 26% de los hogares la mujer es la principal fuente de ingreso o sea muy alineado con lo que nos decía Eric hay unas oportunidades muy interesantes al llegar realmente a las mujeres como un ente de desarrollo económico en términos generales en la vivienda el 62% de las funcionarias somos mujeres de los 15 millones de clientes el 54% también está pues en cabeza de mujeres y contamos con un monedero electrónico que es David Plata a través del cual digamos se han hecho unos procesos muy interesantes de inclusión financiera y en esto el 60% son mujeres un dato muy interesante es que el 51% de la cartera de vivienda de interés social del banco está en cabeza de mujeres y a través de la fundación Bolívar da vivienda se han apoyado y esto es algo relativamente nuevo pero que queremos trabajar mucho es apoyar el emprendimiento de las mujeres y ya hay 83 emprendimientos de estos que se apoyan a través de la fundación en el salvador venimos apoyando también algunos programas por ejemplo con líderes en programas de mujeres empresariales y con programas de formación promovemos la formación profesional de mujeres a través del congreso Crece Mujer entonces todo esto nos muestra un panorama de la importancia que tiene para el banco el llegar a las mujeres de otra parte tenemos nuestra experiencia en vivienda de interés social somos líderes en financiación de vivienda de interés social en Colombia y algo que ha sido muy interesante es que en los últimos diríamos por ahí 10 años hemos sido unos aliados por excelencia de los programas del gobierno nacional para financiación tanto de vivienda de interés social que basta 34 mil dólares como vivienda de interés prioritario que basta 20 mil dólares entonces compartiendo un poco lo que decía Bárbara es muy importante lograr aquí alianzas para lograr los mejores resultados nosotros hemos estado acompañando siempre al gobierno en estos programas por otro lado acompañamos también a los constructores en financiación de proyectos no solo en proyectos de vivienda de interés social sino en proyectos con certificaciones sostenibles entonces es algo que hemos ido trabajando aprendiendo y desarrollando y nos parece que es muy importante en Honduras somos los primeros en financiamiento también en programas de vivienda de interés social también con temas de apoyo del gobierno y el 45% de los titulares del total de nuestra cartera de vivienda son mujeres dentro de nuestra estrategia mujer es básicamente lo que nosotros buscamos es cerrar las brechas aquellas que pues hemos oído a lo largo de todas estas presentaciones para ayudarles a construir el patrimonio y el crecimiento de las empresas que sean lideradas por mujeres entonces como nuestro foco que nos convoca hoy es el tema de vivienda en el primer trimestre en el primer semestre de este año acompañamos a 86 mil mujeres a adquirir a cumplir su sueño de tener casa propia del total de la cartera del banco de 2.1 billones de dólares el 51% como les decía antes es de cartera de mujeres y de este 51% el 86% de la cartera son únicas solicitantes las mujeres entonces vemos acá que es una oportunidad muy interesante para seguir apoyando a las mujeres en la consecución y la construcción de su patrimonio es por esto que como lo decía Stefi ahora se dio la emisión de este bono social de género de la mano con el BID Invest y claramente como lo decía pues cumpliendo con todos los esquemas tuvimos un verificador pues de talla mundial que hizo todo el proceso para ver pues que cumpliéramos con todas las las condiciones pactadas y la colocación de estos recursos van a ser para incentivar las pymes mujeres las empresas que están en cabeza de mujeres y desde luego la vivienda de interés social en mujeres digamos y nos parece muy importante y oía yo también en las presentaciones que hacían ahora que debemos ir un poco más allá no solo de la financiación que es algo pues donde obviamente tenemos mucha experiencia pero es muy importante que acompañemos a la mujer con ofertas a la medida de acuerdo al momento de vida que está pasando entonces esto es fundamental para nosotros pero adicionalmente y cada vez lo trabajamos más contar con valores agregados además de la financiación poderle generar unos valores agregados para la familia entendemos que para las mujeres también por todos los estudios que se han hecho es muy importante el acompañamiento que se haga no solo a ellas sino a sus familias es por esto que estamos trabajando unos programas para que puedan contar con conectividad y que les podamos dar también financiación no solo para la conectividad sino para poder contar con los equipos necesarios y desarrollar todo el acompañamiento en el conocimiento digital tanto para ellas como para sus familias como lo decía ahora nosotros venimos trabajando desde hace varios años en un programa que realmente es con presencia física pero ahora lo estamos llevando al mundo digital donde se desarrollan contenidos para los niños y jóvenes en temas de valores de arte y cultura de ciencia y tecnología porque creemos y es que estamos convencidos que el mundo es de oportunidades y en la medida que les demos estas herramientas de formación también a los hijos pues las madres también van a estar van a recibir bienestar por otro lado tenemos todos nuestros programas de bienestar financiero y educación financiera donde acompañamos a las mujeres con herramientas digitales de presupuesto de control de gastos y sobre todo los acompañamos en procesos para que puedan cumplir sus metas para que puedan cumplir sus sueños y también tenemos alianzas para desarrollo de contenidos en temas de formación de empoderamiento de recreación y actividades y de emprendimiento entonces como ven además de la financiación que es muy importante y comparto 100% las cifras que nos presentaba Eric que la cartera de las mujeres es más sana por lo tanto en el banco incentivamos sin generar discriminación obviamente para los hombres pero si incentivamos a las mujeres para que puedan tener su casa propia continuamos entonces y seguiremos trabajando por generar oportunidades que mejoren condiciones de vida para las mujeres y que aporten en la construcción de su patrimonio y esto pues insisto ya para finalizar es fundamental poderlo hacer con aliados con grandes aliados como fue en este caso con el BID Invest pero desde luego con diferentes aliados como los programas del gobierno para lograr realmente programas robustos entonces básicamente esto era lo que les quería compartir y seguramente pues tendremos la oportunidad de responder preguntas más adelante Alejandra muchísimas gracias Stephanie muchísimas gracias muy impresionante el trabajo que están haciendo y también creo que nos muestra un espectro institucional enorme en el que tenemos desde los acuerdos internacionales de los SDGs los logros de sostenibilidad hasta el trabajo con las redes sociales con las comunidades y entender cómo es la dinámica dentro de cada hogar así que realmente no solo es interesante el producto financiero sino cómo se inserta dentro del contexto institucional y social y ahora para terminar de entender esta trayectoria desde dónde venimos y a dónde queremos ir vamos a traer lo que es la voz de las ciudades y nos va a acompañar Beatriz Rocco que es la asesora del Departamento de Desarrollo Urbano de la Intendencia de Montevideo Uruguay porque no solo las ciudades son actores fundamentales sino toda esta demanda de la cual estamos hablando tiene su asiento mayormente en las ciudades sobre todo en nuestra región donde tenemos tasas de urbanización que superan en muchos casos el 80% así que sin más le paso la palabra a Beatriz buenos días Beatriz gracias por la invitación antes que nada voy a compartir un programa que estamos desarrollando como decía Nora desde el gobierno de Montevideo desde el gobierno departamental de Montevideo que es el programa de oficina de rehabilitación pero específicamente uno de sus componentes que tiene que ver con oficina de rehabilitación para hogares monoparentales este programa en realidad ahora les voy a contar bien pero en realidad surge con el objetivo de poder mejorar la calidad de vida de los habitantes y las habitantes de Montevideo de aquellas personas que están en las áreas centrales de Montevideo y que tienen dificultades en generar con mantener su vivienda entonces tiene por objetivo no solo favorecer la calidad de vida de las habitantes y los habitantes de Montevideo en tanto puedan habitar una vivienda en condiciones sino también cuidar lo que tiene que ver con el estoque habitacional de la ciudad y también patrimonial porque muchas de estas viviendas se encuentran en áreas centrales de la ciudad y tienen un valor patrimonial muy importante y también al favorecer la permanencia y en términos de calidad de las personas en su vivienda lo que se hace es evitar lo que ocurre en muchas ciudades que tiene que ver con esto del desarrollo de la población de sus barrios de referencia y el traslado a otras zonas que en general a veces son incluso menos servidas o de peor calidad en términos de servicios digamos ¿no? acá lo que veíamos es que lo que les quería mostrar es que este programa en realidad tiene como un objetivo fundamental que es lo que acababa de decir que busca dar una respuesta a lo que es el déficit sobre todo cualitativo habitacional nosotros en Uruguay como en otros países hay un déficit cuantitativo habitacional pero también cualitativo y este programa busca responder a eso y dar respuesta a lo que se llama precariedad socio-habitacional dispersa porque tenemos programas que están dirigidos a lo que tiene que ver con la precariedad habitacional concentrada que acá le llamamos asentamientos en otros países villas u otros nombres pero lo que es la precariedad dispersa es esa precariedad que está en la trama urbana de la ciudad y en general es más difusa y por tanto las políticas que hay para atender ese déficit cualitativo o esa precariedad en general son menores estos puntitos aquí que ustedes ven de color azul tiene que ver con dónde se encuentra en general la precariedad habitacional dispersa que está como les decía en la trama urbana y consolidada de la ciudad y por eso atender esta problemática tiene que ver también con atender la ciudad y el derecho a la ciudad no solo a la vivienda las oficinas el programa de oficina de rehabilitación tiene un componente territorial y ejes transversales esto quiere decir que se desarrolla en Montevideo en distintos barrios en donde se considera que es donde más encontramos esta problemática y ese acuerdo de en qué barrio se desarrolla y en dónde se hace con el gobierno municipal nosotros acá tenemos tres niveles de gobierno nacional departamental y municipal y es importantísimo ese diálogo con el gobierno local y municipal para poder hacer llegar este tipo de políticas y difundirlas y después existen oficinas que son transversales que van de acuerdo con las líneas estratégicas que el gobierno departamental se va proponiendo y acá les menciono cuáles son esas líneas estratégicas que tienen que ver con la eficiencia energética la seguridad de edilicia la accesibilidad para el mantenimiento de lo que son las propias fincas municipales y esta última en la que me voy a centrar que tiene que ver con hogares monoparentales en qué consta el programa este programa consta de préstamos de préstamos sumamente blandos a familias y personas que son propietarias de una vivienda o son inquilinas pero cuentan con el aval del propietario o la propietaria para poder hacer mejoras en su vivienda para eso se hace un acuerdo entre las personas destinatarias del préstamo y la intendencia sobre cuáles son las reformas que se van a realizar y es la propia persona la que va a presentar al menos dos presupuestos sobre las tareas que va a realizar en su vivienda y también es la propia persona la que va a gestionar las obras y se va a hacer responsable de ellas y esto es muy importante porque en todo el proceso la persona es responsable de todo el proceso obviamente con un acompañamiento y un asesoramiento técnico que es fundamental porque no se trata de responsabilizar a la persona sin herramientas sin herramientas que acompañen este proceso pero sí es importante que la persona es gestora de este proceso y por tanto el éxito del proceso también se hace carne digamos la persona se apropia de este proceso se siente muy satisfecha con los logros del proceso que además tienen resultados materiales importantes y en su propia vivienda y hace un seguimiento de ello y la intendencia brinda el préstamo y el asesoramiento técnico necesario que se va haciendo durante todo el proceso es importante también saber que abarca un sector bastante que abarca un sector bastante importante de población no estamos hablando de por supuesto de extrema pobreza o pobreza estructural que no podrían acceder un préstamo pero sí de sectores bajos y medio bajos acá les ponía el rango de 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 familias que pueden el rango económico de familias que pueden acceder y en realidad lo que es importante es que abarca tanto propiedades comunes como propiedades horizontales y en ambos casos la intendencia financia hasta un determinado monto que ahí les ponía en dólares cuánto era pero también subsidia parte de ese monto y ese subsidio va destinado exclusivamente para la mejora de la fachada de la vivienda y lo que es importante también es que el préstamo se devuelve sin intereses y hasta en un máximo de 60 cuotas lo cual le da a la gente muchísima facilidad no solo para endeudarse sino para poder pagar luego esa deuda que contrae que además en este caso se trata el préstamo de un fondo rotatorio por eso el tema de que pueda ser devuelto y con facilidad es importantísimo porque ese fondo luego va hacia otras familias destinatarias aquí les ponía más o menos esto es Montevideo cómo se distribuye la población de destinatarios de estos préstamos y en realidad tiene una dispersión geográfica bastante grande si bien es verdad que en las áreas centrales se concentra mucho más en solicitudes pero hemos logrado llegar a las zonas urbanizadas de Montevideo con mucho éxito digamos y luego también los préstamos los montos más o menos cómo se distribuyen que también hay una dispersión bastante grande en el departamento en este programa de este eje transversal que está dirigido a hogares monoparentales tiene que ver con mucho de lo que ya dijeron otras compañeras ¿no? ¿por qué? ¿por qué tomar como eje los hogares monoparentales? porque es una línea estratégica del gobierno departamental el promover tenemos un tercer plan de igualdad que promueve todo lo que tiene que ver con acciones afirmativas de género y como en otros países en Montevideo tenemos un alto porcentaje de hogares monoparentales pero además de esos hogares monoparentales la gran mayoría son de jefatura femenina y al ser de jefatura femenina en general tienen menores ingresos ¿no? se da como esta retroalimentación de mujeres a cargo de sus hijos e hijas pero además con menos ingresos entonces el poder facilitar la permanencia en la vivienda y en una vivienda en condiciones para estos hogares es fundamental como se decía hoy porque no es solo permanecer en la vivienda sino porque sabemos que el permanecer en la vivienda es satisfactor de una cantidad de otros derechos que están vinculados a la vivienda digamos ¿no? el trabajo los cuidados la educación algo para decir de ese programa este eje de facilitar estos préstamos que ya se venían desarrollando pero poniendo un énfasis en hogares monoparentales con jefatura femenina se lanza el año pasado en un diálogo con la asesoría entre el departamento de desarrollo urbano y la asesoría de género y ya tenemos en realidad se lanzó como resolución el año pasado pero se empezó a aplicar este año ya tenemos unas 17 solicitudes cuando hablamos de hogares monoparentales nosotros no ponemos como requisito que la jefa tiene que ser mujer pero sí es verdad que por las características que recién decíamos la mayoría de estos hogares tienen jefaturas femeninas y hasta el momento de estas 17 solicitudes que tenemos 16 son de mujeres y hay una sola de un varón con hijos a cargo ¿no? queremos decir que lo que nos ha dado como evaluación este programa yo les compartí una publicación a las compañeras organizadoras porque nos parece muy importante que estos programas se institucionalicen y para eso hay que generar memoria institucional y por eso lo que estamos tratando de hacer es los logros que tenemos y los programas que vamos desarrollando con éxito los vamos comunicando esa publicación está a disposición de todos y todas ustedes cuando quieran es que este programa como les decía por las facilidades que tiene de pago porque no tiene intereses porque hay un subsidio al interés y porque hay un subsidio al interés y porque la persona es parte de todo el proceso de gestión tiene una universidad muy baja es menor a un 4% es decir que este fondo rotatorio que tiene el programa ha logrado mantenerse decir que este programa surge cuando surgió en 1996 fue con el apoyo de Andalucía y luego se institucionalizó con fondos por supuesto de la intendencia pero también del Ministerio de Vivienda uno de los desafíos que tenemos es que hasta ahora se dirige a quienes son propietarios y propietarias o inquilinos pero con el aval del propietario y ahí tenemos un desafío de poder incluir a otras personas porque en Uruguay pasa supongo que también en otras ciudades que hay muchas personas que habitan en fincas pero no son propietarias por diversos motivos entonces también es importante poder llegar a este déficit cualitativo cuando la persona no es propietaria pero tiene alguna relación de seguridad con la vivienda en cuanto a la tenencia después es importante también para nosotros como desafío lo que hemos visto es que hemos y esto en los hogares maniparentales se da mucho sobre todo con hijos más grandes a cargo que muchas veces las mejoras tienen que ver con en aquellos terrenos que son grandes con poder generar ocupaciones prediales que respeten los ciclos de vida de las personas es decir en algunos predios que son grandes está la madre con sus hijos pero también estos hijos empiezan a formar familia o tener otros vínculos y es importante visualizar esto en las obras que estemos fomentando desde estos préstimos ha sido muy importante como les decíamos el diálogo del gobierno departamental con el municipal para poder difundir este programa para hacerlo carna en los territorios y es muy importante como el préstamo tiene que ir de la mano con el asesoramiento técnico siempre y también es necesario también se ha dado como una sinergia positiva que cuando llegamos muchas veces hay irregularidad en otros servicios y el acceder a estos préstamos el mejorar la calidad de vida de la vivienda ha facilitado el poder regularizar la situación en otros servicios que estaban irregulares les ponía como puse muy pocas boquitas fotos porque la idea no era atomizar con fotos pero bueno para que ustedes vean que los trabajos son interiores pero también son en fachadas y que tiene que ver con esto que decía hoy al inicio en mejorar el déficit cualitativo de las viviendas la calidad de vida de las personas pero por supuesto también con todo esto a la ciudad toda y el derecho de todos y todas a vivir en una ciudad en mejores condiciones en términos de calidad yo dejo por ahí y quedo a las órdenes por cualquier consulta Muchísimas gracias y quiero destacar no solo el trabajo que está haciendo la Intendencia de Montevideo sino eso que dijiste de que la vivienda y la ciudad van juntas o sea que no han habido experiencias décadas pasadas en las que se ha hecho mucho stock de vivienda sin prestar atención a esta relación y la verdad que no ha sido provechoso ni para los beneficiarios ni para las entidades financieras ni para el medio ambiente así que creo que es un punto súper importante ahora tenemos la oportunidad de recibir preguntas para los panelistas y voy a empezar con algunas que ya hemos recibido las tengo en el teléfono por eso miro para abajo y vamos a empezar con una a respecto a Da Vivienda súper interesante viene de Jimena Malerba que pregunta ¿cómo se comporta la cartera vencida de la vivienda asociada a las mujeres comparativamente con productos otorgados a los hombres? pues mira nosotros como iniciamos hace poco esta estrategia de género perdón realmente pues estos son los grandes retos que hemos tenido de poder sacar los indicadores de manera por género antes no teníamos estos indicadores en los primeros análisis se muestra que si hay un mejor comportamiento sobre todo cuando cuando están los créditos digamos en condiciones de mora comienzan a tener un mejor comportamiento cuando están en cabeza de mujeres sin embargo es uno de los grandes retos que tenemos en el banco de comenzar a sacar pues todas las cifras de comportamiento de cartera por segmento por género básicamente entonces estamos en eso pero si los primeros indicadores que hemos sacado demuestran que si es mejor el comportamiento en el caso de las mujeres muchas gracias Alejandra y confirmaste entonces la teoría así que súper interesante una pregunta para Eric es en base a tus estudios cuál verías una recomendación para incentivar un cambio en el comportamiento de las entidades financieras perfecto esa es una la pregunta al millón ¿no es cierto? porque tenemos que tratar de convencer a los bancos de que no solamente esto es justo sino que también puede ser un buen lugar para aumentar los negocios ¿no es cierto? y ese es como fue el objetivo principal de esta investigación entonces primero yo creo que es crear conciencia es decir hay un problema acá en el mercado bancario crediticio y por lo tanto lo que podemos hacer es un esfuerzo para que los sesgos que pueden ser inconscientes o conscientes relacionados con discriminación puedan ser adaptados de alguna forma e incorporados en la toma de decisiones de los propios bancos como por ejemplo lo está haciendo hoy día la vivienda que hoy día estamos escuchando entonces yo creo que es un esfuerzo de decir creamos conciencia respecto a que hay un problema real en términos de acceso que hay un problema real en términos de discriminación y por lo tanto los ejecutivos de cuenta a la hora de tomar decisiones consideran esa información para llegar y poder decidir cuáles créditos otorgar y esto es bien importante no solamente en el ámbito del crédito hipotecario ¿no es cierto? que es el foco de esta discusión pero también en el ámbito de las pequeñas y medanas empresas donde la propiedad está en manos de mujeres porque justamente para tratar de recuperarnos más rápido tenemos que enfocarnos también en las emprendedoras mujeres y eso es un foco bastante importante y lo otro también es revisar las diferencias que hay en términos de conocimiento financiero que pueden tener mujeres y hombres y yo creo que también hay un esfuerzo como también fueron discutidos por los ponentes que es importante hacer esa diferenciación porque las necesidades son distintas porque hemos identificado como lo dije en la presentación que hay comportamientos distintos en términos de que las mujeres tienen un aviso más de largo plazo en términos del tipo de crédito pero también en términos del ahorro por eso me gustaría ver después la respuesta que entregó nuestra audiencia para ver si tienen la posición respecto a que las mujeres ahorran más proporcionalmente que los hombres a pesar de que tienen menos ingresos por eso lo dejo hasta acá muchas gracias Erick y súper importante el tema también de la educación financiera Nora no te oímos Alejandra perdóname quisiera complementar un poco en la línea que dice Erick creo que las entidades tenemos el gran reto del conocimiento de la información ¿no? de poder comenzar a entender las cifras que antes pues no las teníamos por género precisamente para poder llegar a todas estas conclusiones y tal vez lo que tú planteabas también los temas de educación financiera la forma de abordar a las mujeres en estos temas porque tal vez la mujer si requiere mucha más información y detalle para tomar unas decisiones digamos más asertivas entonces yo creo que son los grandes retos que tenemos las entidades financieras la forma de abordar a la mujer obviamente vuelvo a decirlo sin que estemos discriminando a los hombres pero sí entender a la mujer como digamos que puede ser fundamental para el desarrollo económico entonces creo que el aprender a entender las cifras de las mujeres cómo está la composición de nuestra cartera y cómo podemos llegar me parece que eso es fundamental discúlpame que quería como adicionar eso no, no es súper importante además la experiencia de la vivienda es ilustrativa para todos hay una pregunta que viene del chat que me parece interesante para Bárbara que tiene que ver con las mujeres migrantes o sea que es una población muy particular pero que nuestra región está teniendo un impacto muy fuerte que son que tienen además de todos los desafíos que hemos hablado tienen desafíos de redes sociales más limitadas y por supuesto de una historia de empleo mucho más difícil de defender en una institución financiera entonces quería ver si de la experiencia de México han trabajado con hogares con una mujer migrante como jefa de hogar en México no sin embargo mi empresa de consultoría aquí en Estados Unidos ha trabajado bastante con la comunidad migrante en los Estados Unidos hispana y creo que los hallazgos son similares pero se aumenta un poquito una característica que es el aislamiento la mujer migrante también requiere tiene disconfianza requiere mucho acompañamiento mucho usa mucho la marca como una forma de tener confianza en un producto financiero porque no tiene mucho conocimiento entonces se ve por ejemplo Citibank y viene de México y conoce Citibank y le suena confiable y se va hacia ese banco a pesar de que sea el más caro entonces busca como señales de confianza como pueda y el problema que hay en Estados Unidos y uno de los programas que llevo identificando hace muchos años pero hay pocos fondos y poco apoyo para estas comunidades es justamente eso es que esta mujer está más aislada conoce menos tiene menos espacio y tiempo porque generalmente está trabajando quizás dos trabajos diarios y no uno entonces tiene más trabajo más aislamiento menos redes sociales porque viene de afuera está quizás un poquito más escondida por no querer figurar en ciertos espacios por miedo a deportación etcétera entonces todas esas situaciones la hace más vulnerable y más excluida financieramente que creo que puede funcionar es justamente soluciones como México donde hay un canal de confianza cara a cara similar de personas que hablan el idioma que son del mismo lugar y puedan ayudar a romper esas barreras muchas gracias Bárbara y creo que es un tema en el que tenemos que trabajar de forma mancomunada el sector público el sector privado social financiero es algo súper complejo pero que también vemos que va a tener mucha incidencia en el desarrollo de nuestra sociedad y acá hay una pregunta que para Beatriz que me pareció muy interesante y que también muy relevante para otras ciudades que dice si es requisito que la mujer que pide el crédito tenga la escritura de la vivienda a su nombre cómo se aborda si la vivienda está en nombre de otro familiar por ejemplo padres, hermanos, etcétera sobre todo para evitar que luego de la mejora no sean expulsadas y queden más vulneradas y aquí quiero traer antes que respondas Beatriz un dato que estábamos conversando con el equipo antes de este webinar que es para tener presente del 100% de la tierra titulada en el mundo el porcentaje del cual las mujeres son únicas propietarias o sea que no aparecen ni con un hombre ni es un hombre es el 2% o sea del 2% de la tierra del mundo está en nombre de una mujer así que creo que esta pregunta es fundamental porque hay un tema normativo muy fuerte con la propiedad Beatriz si nos cuentas no es necesario que sea propietaria la persona puede ser propietaria o puede ser promitente compradora o puede estar tramitando derechos sucesorios y en todos los casos cuando no figura ella lo que se hace es firmar una especie como de compromiso de que la persona que figura está de acuerdo con las obras que ahí se van a realizar y se compromete porque el miedo o el temor se hacen obras y la persona puede ser expulsada de la vivienda entonces bueno lo que se trata de evitar es eso frente a este compromiso que se firma igualmente con lo que tú decías Nora el desafío que tiene este programa es poder llegar incluso a todas aquellas situaciones en donde la persona vive en una en una vivienda hace mucho tiempo pero no está dentro de estas categorías que acabo de nombrar y tampoco tiene a alguien que aparezca dentro de estas categorías y que pueda asumir como esta responsabilidad ¿por qué? porque es eso porque el acceso a la vivienda en nuestros países está muy signado también por a veces por la informalidad digamos ¿no? no solo las mujeres somos menos propietarias pero a su vez también hay mucha informalidad o situaciones no regulares vinculadas al acceso a la vivienda pero sí cuando hay alguien lo que se hace es firmar un compromiso de que está de acuerdo con estas obras y de que la persona no va a ser expulsada del lugar y quiero decir que el compromiso funciona lo hemos aplicado para estos programas y para otros que también hemos intervenido siempre y cuando las personas tengan crean digamos en la institucionalidad ¿no? crean que si yo voy a reclamar a un espacio ese espacio va a responder por mis derechos digamos ¿no? y eso es por lo menos desde la experiencia de Montevideo lo que ha resultado ¿no? hay alguien que va a estar velando en caso de que en mi derecho sea vulnerado ¿no? y va a estar haciendo como ese seguimiento tanto para el que puede tener dañado su derecho como para el que lo daña digamos ¿no? hay un controlor ahí y por otro lado acá veía que se preguntaba en qué consiste la asistencia técnica y la asistencia técnica tiene que ver con poder acompañar el proceso tanto de las obras que se van realizando que se hagan adecuadamente cómo va el cronograma de obra qué horas se tienen que realizar según el monto que se presta pero también si la persona cambió su situación y tiene dificultades económicas cómo acompañar si hay necesidad de bueno las cuotas que había acordado se tienen que refinanciar ¿no? es todo un acompañamiento del proceso de lo que implica desde la parte más digamos física por decirlo o de obra pero también este social de la familia y como les digo yo creo que el indicador más fuerte de que es un es un proyecto que ha funcionado un programa que ha funcionado tiene que ver con que la gente se inscribe pero además la capacidad de pago es altísimo y demora es muy baja ¿no? y hoy cuando decía que estamos llegando a un sector de la población importante y que estamos llegando a la precariedad urbano habitacional esté más difusa estamos ya también llegando a la pobreza digamos seguramente no a la extrema pobreza pero a las mujeres y a las mujeres pobres porque por lo menos en Montevideo está estudiado que 6 de cada 10 personas viven en áreas centrales de la ciudad ¿no? contrariamente a lo que a veces pensamos ¿no? de que se localizan en zonas periféricas que sí hay una alta proporción hay mucho de esta precariedad dispersa y difusa y por eso es muy importante llegar y con programas de calidad muchas gracias Beatriz hay más preguntas en el chat pero no quiero robarle tiempo a las conclusiones pero entonces invito a los panelistas a poner más respuestas si quieren pero también sobre todo si pudiesen poner sugerencias y recursos porque hay preguntas tantos de otras ciudades como Ciudad de Panamá como de como de hogares que quieren saber cuáles son los pasos que tienen que dar para avanzar en esto entonces si pueden ponerles sugerencias de cómo avanzar creo que va a ser muy positivo y por supuesto este es el comienzo de un diálogo lo que quería hacer ahora es introducir a quienes nos va a dar las conclusiones y el cierre de este webinar y es María Caridad Araujo ella es la jefa de la división de género y diversidad del BID y antes que me olvide en algún momento sí vamos a tener la respuesta a la encuesta a la pregunta de quiénes son más ahorrativas y los hombres y las mujeres adelante María Caridad hola qué tal buenas tardes y felicitaciones por organizar este excelente evento pero además por acompañarnos y participar un agradecimiento especial a todas las personas que han participado como hemos conversado hoy el tener una vivienda es una un elemento esencial para la seguridad y el bienestar de las personas de las familias en esta crisis y en esta pandemia en la cual estamos todavía atravesando la posibilidad de tener una vivienda es una condición todavía más importante de seguridad y una vivienda propia es aún mejor en el sentido de la estabilidad que trae consigo y no obstante como hemos podido ver en este espacio hay una serie de barreras que reducen el acceso de las mujeres tanto al crédito como a la propiedad como a la posibilidad de mejorar sus viviendas entonces estamos hablando de un grupo que representa la mitad de la población que parecería estar sistemáticamente menos incluido en la posibilidad de disfrutar del bienestar y la seguridad que conlleva la propiedad y la tenencia de una vivienda ha sido muy interesante escuchar a cada uno de los asistentes reflexionar sobre distintos enfoques y soluciones primero para visibilizar este problema para analizarlo para ponerlo sobre la mesa y segundo para tratar de reducir las brechas de acceso de las mujeres al financiamiento de viviendas y también al financiamiento para mejoras de la vivienda es un tema súper interesante porque no solamente se trata de mejorar el acceso a estas herramientas pero toda la calidad de la experiencia del uso de ellas entonces sin duda es un proceso complejo es un proceso que requiere trabajo y que requiere un acompañamiento como mencionaron varios de los panelistas cercano me pareció súper interesante por ejemplo la iniciativa de la vivienda de sumar otros pluses a ese acompañamiento como el tema del acceso a conectividad y a financiamiento para comprar equipos que permitan ampliar las posibilidades productivas y de información de esas familias a través del acceso a la red digital creo que lo más rico de este espacio ha sido el poder conversar abiertamente sobre las barreras pero también sobre las oportunidades y espero que cada uno de ustedes se lleve en ese sentido algunas ideas claves que les sean útiles para trabajar en cambios desde donde ustedes están y yo en particular me llevo dos elementos y probablemente me encantaría que otros lo hagan también por un lado los temas de los sesgos y los temas más inconscientes como sin darnos cuenta muchas veces muchas de estas barreras de acceso son el resultado de sesgos inconscientes que traen las personas entonces el poner esta conversación sobre mesa al poder replicarla en otros espacios es un primer paso para que la gente internalice y sea consciente de esos sesgos para que pueda reducir discriminación y barreras de acceso en última instancia pero también hay un tema más estructural de soluciones intencionadas intencionales adecuadas a la realidad de las mujeres adecuadas a la realidad de los beneficiarios y en este sentido el tener un espacio rico como este para escuchar experiencias y respuestas específicas me parece que nos deja todos también con ideas y con motivación para seguir trabajando en este espacio les agradezco mucho a todos y les felicito Nora y al equipo de HUD por la organización del evento muchas gracias María Caridad y sobre todo gracias a María Camila Uribe del equipo de la red por organizarlo y a todos nuestros panelistas 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 end